Hasta contones con el logotipo de... Del Pequeño Gigante Vamos a empezar a bailar la cumbia porque ha llegado el momento de gozar los ritmos caribeños Ahí está para proyección estrella mi compadrito, sí señor Pajarazo ¡Ese no! Fliximania, difundiendo el movimiento sendero Y ahí llegaron los chicos barces, chicas lindis, hechas cholas mexicas, trincecitas breves Toa la tristermanía, Isla Guata Ahí está para el cuento 95, toda la famosa huesos manía Este papacito de la cumbia Metos vernos, más música Esta noche en tu cabina Chicas lindis, borrachitos forever Esos angelitos soñadores, loony tunes Ninja Store, Anita, Perry, Lenny, Scabby Ahí está para Edgar Javi El Zorix, ese famoso chaparro Siempre con los gatos y su panía Ahí está para toda la organización Skate Hopper De la rosa angelado Ahí está para toda la dinastía mercado Y separarles rockers Toda la actitud loca loca San Carlitos Con Luquita la Villa Ari Aldo Y el Viguel Ahí está para los hijos del caos La K47 Sam S. Martí Desmero de Guapuela S. Copa de la Rosa Siempre únicos y originales Organización Pagos 3 Isla Huaca, México Pago Rodrigo Alan Toyo Skate El famoso Richard Ellos son los trilocos Polimorros Cien por cien El pequeño Ahí está para las más semilladas Qué bonitas chicas Liz Yessi Lili Y Lúpez Con Luca presente toda la actitud Ahí está para los inseparables Robert Robert Ojalá 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 Esquen Mercado Para Miguelito Junior Aldo Javi Chuy El seco Ojalá 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 El ritmo con sabor a Caribe 66 Pajarazo Para mi papi Raúl López 1, 2 y 3 Nuestra organización SF Otra vez El famoso Cachas Pocho Torce Chucho y el famoso Robert Desde Santiago Cumpiampero Un caribe 66 Llegaron las 10 Concentidas Ese pequeño Slanky No me subas la pierna Bueno sí, pero de este lado Ahí está Maracóper de la Rosa Ese famoso Dalito Borros SDS Para la gente que nos acompaña Discos Llegaron los cinco palabras Borros Saska Santi Skori J.P. El famoso Bob Producción de Sase Ranchería De los Dolores ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el Diego Zabor de la Copia! ¡Que suene la diferencia! ¡Disfruta tu presencia! ¡Ojalá organizaciones redes! ¡Dale el ritmo! 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 Ahí está Maracóper de la Cubaya Donde si no conoce mejor Ribaya Esos caralitos fantasma La borrachita inquieta El famoso Luquillo ¡Dale el ritmo! ¡Dale el ritmo! Ahí está más famosos cachorras De las Padillas Hombre, Manolo Miguel, Ismael y Edgar Llegaron los días sin amor Ese flaco chino Me cama Hoy diceme El que aguantaba esto Ahí está para Cooper de la Rosa Cooper ¿A qué dice los dos chacalos? Ah, no, verdad Ese no cuenta Ni quien lo pele Desde Salsaldecido O a la NBP Niños de Darrio Armando Y el famoso Chiquis Llegaron los crudos y locos Hedy Con Luquita a la bella Ahí está para dar inicial Organización ya pa' locos Siempre con Tocaco Porque muchos nos quieren igualar Pero siempre se le van a pelar Ellas son todas mis cosas Las chicas de Las chicas Riz Yessi Lili Lúpez ¡Ala! Desde Toluquita, Sinacatepec Santa María del Monte Esos famosos chuchilo Lupa Chuchito Upa Lulú Es amores Pepe Agonista 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 Agonista